Madre Quiero confesarme Que estoy casado como una mujer escuela Y no soy feliz Yo estoy enamorado De una venosa fe Que mi cariño le pertenece a aquella Es por la ley de Dios Padre Me casé en tu iglesia Sin el hipogorsión Ay, no, 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 no repetió nada Muestro que vendió Yo le pertenece a aquella Pero no, no, no la piel Ese pecado ya está castigado Venga su perdón Música 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 Música